Creemos que podemos iniciar a partir del día jueves. Cambiamos un poco la logística por esta noticia, por lo que vamos a aprovechar la llegada de este biológico para las dosis de refuerzo, más las primeras dosis que nos hagan falta de los diferentes grupos etarios y complementar las segundas dosis de también los grupos que ya les toca. Es muy importante que para este grupo de 60 y más que van a tener su dosis de refuerzo, deben de haber pasado por lo menos seis meses de haberse aplicado la segunda dosis o haber completado todo su esquema de vacunación.